Esto no se lo esperaba nadie, ni Telecinco Cinema, ni La Zona, ni Emilio, ni nosotros, ni nadie, porque además, como decía un amigo mío, si hubiera una fórmula para el éxito, todo el mundo la hubiera puesto en práctica hace tiempo. Sorpresa total. No te negaré que es raro, porque los del equipo ya tienen el culo pelado, ¿no? Y muchas veces decimos que el peor cliente para ir a ver cine, cuando haces un pase de la peli y tal, pues la gente tiene mucho desapego, es profesional, nada, le sorprende, cuando está un percha que está en la toma 14 sudando la gota, porque la percha al fondo pesa, y ja, 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 se te ríe, en la toma 14 dices, hostia, si el equipo se ríe la gente se va a reír, pero hasta ahí. Es verdad que pensamos que podía ir bien, que podía tener éxito, porque iba a haber una campaña de promoción fuerte, pero luego el boca a oreja de la gente, las reacciones en todas partes, como los cines han llenado, como han recomendado la película, pero se ha pillado un poco desprevenidos. Afortunadamente me ha pillado con mucho trabajo y así no me vuelvo imbécil con tanto éxito, porque un éxito a ti puede volver imbécil a cualquiera. Pero ni yo, ni Rapel, ni Sandro Rey, ni el más optimista, o sea, esto no se lo puede esperar nadie, vamos. Todo lo que está pasando yo siempre decir, ¿y por qué? ¿y por qué? Yo como soy a veces muy místico, soy muy amelí, yo creo que el resultado de esta película está siendo un poco el resultado de una justicia poética con respecto a lo bonito que fue el rodaje, ¿no? Y el amor que se le puso a todos. Muchas veces me han dicho, joder, lo que habéis tenido que divertir haciendo Herba, ¿no? Estarías divertido tú, guapo. Herba fue horrible, fue una película que se iba a hacer en ocho semanas y se hizo en 16. Fue una locura, fue una locura. Y fue muy tensa y fue muy horrible, Juanma cambió la mitad del equipo y fue una locura. Y por eso uno tiene la sensación de que de los partos difíciles salen los niños listos. Pero es que esta cosa ha sido un parto tan fácil, este hombre ha sido tan listo, y ha creado un ambiente tan de relajo, y es, en francés dicen jue, en inglés dicen play, solo aquí trascendentalizamos la hostia y decimos interpretar. ¿Sabes? Y nos ha hecho jugar. Cuando juegas, pues sale esta cosa tan fresquita, tan cachonda. No va a pasar nada. No va a pasar nada, dicen que estoy a punto de convertirme en el nuevo Lidia Andaluz de la Caleborroca, más allá. Fueron dos meses con una energía súper bonita, donde todo fluía, y donde todo el mundo me decía, Dani, no te mala costumbre, porque esto no es normal en un rodaje. Y yo dije, bueno, no es normal, pero bueno, lo voy a disfrutar. Y ahora empieza esto de lo de la peli, con la taquilla, Dani, esto no es normal. Digo, vale, pues yo desde que he entrado aquí nada, es normal. ¿Alguien me puede decir lo que es normal, por favor? Con un presupuesto de tres millones de euros, ocho apellidos vascos ha recaudado ya más de 50 millones. Y ocupa la segunda posición en el ranking internacional de películas con mayor recaudación en el Estado, superada solo por Avatar, que recaudó 77 millones de euros. También tiene récord de espectadores, casi nueve millones de personas han visto la película, un 18% de la población total del Estado. Bueno, es difícil saber qué es lo que está pasando con Ocho apellidos vascos, porque no lo explica ni los propios que han hecho la película, ni los productores, ni nada. Y se ha producido un fenómeno muy curioso, que es que gente que ya la había visto, vuelve a verla, por segunda y por tercera vez. Bueno, que no pillaron los chistes, ¿o qué pasa? La verdad es que es muy curioso porque algunas de esas personas no habían ido al cine en 10, 15 años, y de repente han ido al cine y quizá han descubierto esa especie de comunión con el resto de espectadores, eso que no se consigue en el salón de tu casa, reírte con un montón de gente, con 50, 70, 100 personas más, que es muy sano y además muy cómplice, y que a uno le gusta. Quizá esas personas, después de ver Ocho apellidos vascos, muchas de ellas no volverán al cine, pero quizá haya un porcentaje, un 10, un 20%, que vuelva otra vez al cine, aunque solo sea ver comedias, pero bueno. Y quiero decir que de paso también ha servido para que algunos espectadores hayan visto otras películas, porque llegaban al cine y decían, no, ya no hay entradas para esta, bueno, pues voy a ver esta otra. Y eso ha beneficiado la taquilla en una época tan triste como suele ser generalmente la primavera, en que cuando sale el sol la gente ya dice que no va al cine nunca, ¿no? Pues Ocho apellidos vascos ha hecho el milagro.